La existencia es extraña la sensación No lo puedo ver, no pierdo, no pierdo la estación No hay ganas, no hay ganas, no hay ganas No puedo sentir, no hay ganas, no hay ganas No hay ganas, no hay ganas, no hay ganas Sí, prefiero ser mejor, que me va a dar un poquito, y no me queda nada más. Ahora te estoy subiendo, te estoy subiendo, que no me queda nada más. Sí, prefiero ser mejor, que me va a dar un poquito, y no me queda nada más, no me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí, si he pasado esa prueba de tu amor? ¿Qué más quieres de mí? Sí, prefiero ser mejor, que me va a dar un poquito, y no me queda nada más.